Bienvenidos de nuevo a Cocina con Pilar. Hoy vamos a preparar unas espirales de colores con jamón. Para ello vamos a necesitar las espirales, jamón york o dulce, sal, aceite de oliva de girasol y como no, tomate frito. Como siempre lo explicamos paso por paso. Bueno, mientras hierve el agua lo que vamos a hacer es ir cortando el jamón. Yo lo compro así en barra. Si no tenéis la posibilidad de comprarlo así podéis ir al carnicero, al charcutero y pedirle que os corte con un grosor suficiente como para hacerlo. Mirad, ya cuece nuestro agua, ahora lo que vamos a hacer es incorporar todas las espirales. Y las vamos a dejar que cuezan 12 minutos. La pasta casi siempre 12 minutos. Mientras tanto ponemos en una sartén el aceite de girasol para freír nuestro jamón. Mirad como quedan después de 12 minutos de cocción. Lo que hemos hecho ha sido escurrirlos y los volvemos a echar a la olla para a continuación incorporar el jamón que hemos frito. Procurad echarlo con la menos cantidad de aceite posible. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle el tomate y ya tendremos listos nuestras espirales. Bueno amigos, este es el resultado de nuestra receta de hoy, espirales con jamón. Espero que os guste y suscribiros, así no os perderéis una. Hasta la próxima. Hasta la próxima.